Ahí, ahí, eso, otra vez igual, hijo, sube la mano, el paso, el paso, eso, recto, 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 ve por él, ve por él, ve por él, oper, 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 eso, oper, eso, vaya por él, eso, míralo, 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 uno, dos, uno, 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 con la misma mano, ¿cuántos golpes son? Cabecea, 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 eso, ahí va, otra vez, el paso, el paso y al estómago, pero bájalo, vaya, vaya, eso, vaya, vaya, Al estómago y arriba con la misma mano, acuérdense los golpes, eso, vaya, 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 mijo, cabecea, 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 Entra, entra, cabecea, entra, cabecea, entra, cabecea y es recto, es recto, es recto, eso, así, así, otro igual, otro igual, vaya por él, dos volados, dos volados, Vamos, vamos, eso, vaya por él, eso, 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 viejo, así se pelea, compa.